Me lo dijo Adela Porque dicen que ya no se lo vieron con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela, doctor Mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que ya no se lo vieron Con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que ya no se lo vieron Con un tremendo vacilón Me lo dijo Adela 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 Cuando bailo el cha 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 Toda No me ledo la firma Gracias .